La militancia de Bildu avala la abstención para facilitar la investidura de Chivite. Tras el sí de Bildu, se despeja el camino para el debate de investidura de María Chivite, que comenzará este sábado con la intervención de la candidata socialista. La militancia de E.H. Bildu ha avalado que los parlamentarios de la formación a Berchale se abstengan para facilitar la investidura de la socialista María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra. En concreto, en la consulta realizada este miércoles por Bildu a su militancia en Navarra, el 82,7% han respaldado la posición de abstención que planteaba la dirección de la formación a Berchale frente al 12,7%. Tras el sí de Bildu, se despeja el camino para el debate de investidura de María Chivite, que comenzará este sábado con la intervención de la candidata socialista a la que seguirán las intervenciones de los portavoces del resto de grupos. En la votación de ese día es necesaria la mayoría absoluta, que Chivite no alcanzará. Será en la segunda votación, que se realizará 24 horas después, en la que es suficiente la mayoría simple, cuando la socialista volverá a ser reelegida presidenta de la comunidad foral, la primera candidata que repite en el cargo desde Miguel Sanz, y la primera mujer que se mantiene en la presidencia más de un mandato. Navarra, además, encadenará de esta forma cuatro legislaturas de mujeres al frente de la presidencia.